Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza quieres guiar No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá, tal como aquí En la boca llevarás No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá, tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí No sé si tenga amor la eternidad Gracias por ver el video.